de la Comisión Federal de Electricidad y actualmente es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Enrique Ochoa, en Periférico 1313. Enrique, gracias por acompañarnos. Me llama mucho la atención que nuevamente el discurso antipri vuelva a estar en boga y parece ser que muchos partidos van a colocarlo en el centro del debate de 2018. El PRI se tiene que ir porque no funcionan, porque son unos corruptos, eso dice Anaya, pero parece muy parecido, parece como un retroceso al año 2000 cuando Fox hizo campaña casi en los mismos términos. ¿No parece como algo raro que 18 años después el discurso no haya cambiado? Así es, y eso es una razón muy importante por la cual tenemos que transformarnos en el PRI. Y es a lo que estamos convocando los peristas, a un cambio, porque México tiene que cambiar. Hay cosas que claramente están mejor que en el pasado, pero no estamos satisfechos, queremos dar un paso más en la transformación de nuestro país. Mira Luis Carlos, he recorrido las 32 entidades federativas de nuestro país en los primeros 100 días como presidente nacional del PRI. Y lo que yo he encontrado es una gran diversidad que enriquece la pluralidad de nuestro México. Hay estados de la República donde claramente el PRI perdió por vez primera la gubernatura. Y ahí tenemos que hacer un trabajo muy importante de puertas abiertas con la ciudadanía para poder recuperar la confianza mayoritaria, con propuestas, con proyectos, con soluciones a sus problemas. Es decir, para que le vaya bien al PRI en el futuro en esas entidades, primero le tiene que ir bien a los ciudadanos. ¿Pero por qué si en el 2012 el PRI ganó en parte por ser el partido de la eficacia, es decir, regresó al poder, lectura de muchos por la eficacia, ¿por qué pocos años después otra vez, otra vez se construye esta imagen? Porque son percepciones, no tiene que coincidir con la realidad, esta percepción otra vez de que el PRI es el malo de la película, que es una condena histórica, es una caricatura que se logra construir. ¿Qué sucede con esto? Y por eso tenemos que recorrer también la realidad. Y ahí es donde vamos a estados como Sinaloa, donde en un contexto electoral adverso, el del verano del 2016, el PRI con Quirín Ordaz recupera la confianza mayoritaria en el Estado y gana de nuevo la gobernatura. O Oaxaca, donde con Alejandro Murat también se recupera el gobierno después de haber perdido el PRI la gobernatura años atrás. Lo mismo sucedió en 2015 en Sonora, donde hace siete años el PRI perdió por vez primera un emblemático Estado histórico para el PRI, y con Claudia Pavlovich se recuperó el gobierno del Estado a favor del PRI gracias a la recuperación de la confianza mayoritaria. Es decir, tenemos en las elecciones del 2015 y del 2016 espacios para hacer la autocrítica, la crítica, pero sobre todo la propuesta propositiva, constructiva, a favor de las transformaciones que le hacen falta a nuestro México. Y permíteme señalar tu otro ejemplo. Acabamos de tener el domingo pasado elecciones en Zacatecas y en Hidalgo. Pues bien, en los dos contextos el PRI resultó vencedor en función de que recuperó la confianza mayoritaria de la ciudadanía. Y en el caso particular de Zacatecas, venciendo una coalición entre el PAN, el PRD y el PT. En la alianza del PRI con el Partido Verde y con Nueva Alianza, y sobre todo con los ciudadanos, logramos recuperar la confianza mayoritaria. Enrique, ¿no será que el PRI ha sido muy blandengue con los gobiernos de otros partidos? Me refiero a lo siguiente. Cuando ustedes gobiernan, la oposición los tacha, los señala. También han sido blandengues con ustedes, la verdad. Pero cuando ustedes han sido oposición en muchos lugares, en gobiernos estatales, a mí me parece que han sido bastante omisos. Pongo el caso de Oaxaca, el gobierno que acaba de salir, ustedes recuperaron Oaxaca, en parte se debe a acusaciones muy graves de corrupción contra este gobierno que propició el PAN y el PRD hace seis años. El gobierno del cambio se decía y no fue gobierno del cambio porque el clientelismo y la corrupción se mantuvieron o se incrementaron. Pero yo no vi que el PRI estatal durante muchos años haya dicho nada de ese gobierno hasta hace pocos meses, ya en campaña, cuando se denunció la presunta corrupción del gobernador, exgobernador y de sus compinches. En Puebla, hasta hace unos días, un senador de tu partido hizo una acusación de que la Auditoría Superior pusiera ojo al gobierno de Moreno Valle, presunto panista, pero durante años no han dicho absolutamente nada. ¿No será que también ustedes han sido muy omisos frente a sus adversarios? Tú tienes que ver gran diversidad en lo que dices. Por supuesto que hay estados de la República donde el PRI ha sido puntual oposición, pero hay claramente entidades federativas donde el PRI tiene que aprender a ser una oposición muy puntual. Siempre seremos una oposición también constructiva, porque para que al PRI le vaya bien en las elecciones, le tiene que ir bien primero a los ciudadanos. Y por esa razón tenemos una responsabilidad de ofrecer siempre una postura crítica, pero también una postura propositiva, constructiva. Y en el recorrido que he hecho por el país he encontrado precisamente esas dos vertientes. Un PRI crítico, constructivo, propositivo, pero que señala los problemas y las asignaturas pendientes de los gobiernos de otros partidos en turno. Y también un PRI que tiene que reforzar su visión crítica, que tiene que señalar puntualmente los errores de nuestros adversarios, siempre construyendo soluciones para los ciudadanos. Y eso es lo que vamos a hacer hacia adelante. Acentuar aquellos espacios donde la crítica, la autocrítica y la propuesta son necesarios y en aquellos estados donde somos gobierno, también vale la pena hacer un alto en el camino. Reflexionar cómo podemos comunicarnos mejor con la ciudadanía, presentar políticas públicas nuevas, convincentes, que permitan resolver los problemas y también describir mejor, comunicarnos mejor con los ciudadanos de los aspectos de política pública que sí se están haciendo bien para crear empleos, para mejorar las condiciones salariales, para mejorar las condiciones de los servicios de educación y de salud, para mejorar las condiciones de seguridad que permitan a los ciudadanos desarrollar su propio proyecto de vida. Enrique, yo estoy convencido de que un gran legado de esta administración en coalición con los partidos políticos es las reformas estructurales. Yo creo que ese es uno de los mayores legados para las próximas generaciones. No tengo duda. Da la sensación de que el público, la población no está apreciando eso, en parte porque los beneficios llegarán en mucho tiempo y en parte porque esta percepción de la corrupción como que nubla todo. Entonces la gente dice, mientras tú no me demuestres que en realidad vas a castigar a los malos, yo no te compro tu rollo de las reformas estructurales. ¿Hay algo de cierto en este argumento que te acabo de dar? Tenemos que dar el siguiente paso, Luis Carlos. Tenemos que convocar a la ciudadanía desde el PRI a construir la Agenda México 2040, hacer una revisión muy puntual del diagnóstico que tenemos de los problemas del país, convocar a expertos locales, nacionales e internacionales, a la participación de la ciudadanía en su conjunto para proponer las soluciones y sobre todo las acciones concretas en una nueva agenda de transformación. Y lo hacemos a partir de una base sólida que son las reformas transformadoras del presidente de la República, porque ciertamente ha habido avances en distintas áreas que también tenemos que comunicar mejor, pero a partir de eso tenemos que ir por la creación de más y mejores empleos, tenemos que impulsar una política a favor de los derechos de las mujeres, decirle no a la violencia política de género, también impulsar un cambio muy importante. Tú verás, en México, según las estadísticas, las mujeres ganan hasta 30% menos que los hombres por trabajo igual. Nosotros estamos impulsando una agenda en el PRI para que las mujeres en el país disfruten un principio universal, a trabajo igual, salario igual que los hombres. ¿Por qué? Porque esto es muy relevante. Cada vez son más las mujeres que encabezan el núcleo familiar. En consecuencia, si esas mujeres a trabajo igual ganan menos dinero, toda la familia tiene menos recursos económicos para alcanzar su proyecto de vida. Por esa razón, de justicia y para corregir problemas de desigualdad, tenemos que impulsar que el salario cada vez sea mejor para las mujeres en México. Enrique. Y en general, tú ve este dato, se han creado más de 2.5 millones de nuevos empleos en esta administración. No hay dato que sea mejor en la historia de México en el mismo periodo de tiempo. Las administraciones panistas no crearon ni de cerca esos empleos en los primeros cuatro años de dichas administraciones. Enrique, tú quieres... Y en consecuencia, se tiene que crear más empleo, pero también se tiene que elevar el nivel salarial. Por eso impulsamos el que aumentaran el salario mínimo en México. Quiero pensar en 2018 porque es inevitable que esa es la próxima elección, una elección además donde mucho está en juego, como en todas las elecciones presidenciales. Yo tengo la impresión de que en esta hay mucho más en juego y creo que tú has dicho eso varias veces. Pero quiero hablar de un tema. Da la impresión de que el electorado no quiere discutir las complejidades y minucias de la política pública, de los programas y de las tendencias y de los beneficios de una política versus otra. Da la impresión de que el público es bastante simple en su argumento y quiere saber propuestas tipo Trump, la muralla, meter a la cárcel a Hillary, deportar a los musulmanes. Ese simplismo populista llevó a la gubernatura a varios candidatos de otros partidos, como es Javier Corral en Chihuahua, como es Miguel Ángel Yunes en Veracruz, diciendo voy a meterlo a la cárcel sin saber ni siquiera si podían o no podían. Esta irresponsabilidad, pero que es muy eficaz, daría la impresión de que va a nublar cualquier otra posibilidad de una discusión de políticas públicas. Siendo totalmente sinceros, ¿ves esa situación en 2018? Yo difiero. Yo creo que el ciudadano es muy inteligente y muy sofisticado en decidir por quién va a votar. Y esa definición proviene de analizar las propuestas y las acciones concretas que le permitirán a todo el país resolver sus problemáticas. Los mexicanos quieren cambios, respuestas concretas y acciones contundentes. En el caso de la corrupción, tenemos que asegurarnos que los corruptos terminen en la cárcel y que se regrese el dinero que se han robado para el beneficio del pueblo. Nosotros por eso apoyamos la definición de la Procuraduría General de la República, que en el caso de Javier Duarte, ha recuperado ya más de 420 millones de pesos y ha entregado más de 200 millones de pesos de esas cuentas vinculadas a Javier Duarte de regreso al pueblo de Veracruz a través de su horario público. Exigimos que se sigan adelante las investigaciones en contra de Javier Duarte y que se cumpla el mismo propósito de recuperar los bienes que se robó el exgobernador panista Guillermo Padrés para que se pueda restituir al pueblo de Sonora ese recurso robado, que los corruptos terminen en la cárcel y que se regrese el dinero producto de la corrupción para el beneficio del pueblo. Enrique, la corrupción existe porque alguien la comete y porque alguien permite que exista. ¿No te parece que sería muy útil para romper la impunidad, no solamente para castigar al malo, que en este caso es el exgobernador de Veracruz, también someter a un procedimiento penal a los legisladores que en su momento no revisaron las cuentas públicas, no propiciaron acciones en contra de ese gobernador? Lo mismo ha pasado en otras entidades. ¿Qué no habría que llamar a cuentas a los diputados que no hicieron su chamba? Nosotros estamos a favor de crear sistemas preventivos contra la corrupción y de instituciones que actúen de manera oportuna. Permíteme señalarte los cambios que estamos impulsando al interior del PRI. He propuesto y he logrado la aprobación del Consejo Político Nacional del PRI de crear un organismo anticorrupción interno, siguiendo las mejores prácticas de otros partidos políticos en otros países. Y la propuesta es que cumpla al menos dos propósitos. El primero, actuar de manera preventiva, que se revise oportunamente el perfil curricular, la trayectoria de las mujeres y de los hombres que quieren ser nuestras candidatas o candidatos, tanto para las elecciones del 2017 como para las elecciones del 2018. De manera tal que presentemos como candidatas y candidatos a los perfiles más honestos y con mayor arraigo a sus comunidades. Segundo, este mismo organismo anticorrupción tiene la responsabilidad de señalar alarma cuando las instituciones del Estado mexicano muestran que hay abusos en el uso del erario público a nivel local, estatal o federal, de manera tal que actuemos de manera oportuna. Lo he señalado con convicción. En los casos de Sonora con el panista Guillermo Padrés y en los casos de Veracruz con Javier Duarte, hubo señales del abuso que hacían del recurso público y no sonaron las alarmas a tiempo y no se actuó de manera oportuna. Tenemos los mexicanos que aprender de esos errores y poder construir un sistema nacional anticorrupción que pueda actuar de manera preventiva y de manera oportuna para evitar que existan estos casos lamentables de corrupción que nos lastiman a todos. Bueno, en ese sentido decía, Enrique, a mí me parece que un tema muy importante es que si el PRI va a empezar a hacer eso, de señalar políticamente, porque tú no tienes autoridad, si no puedes señalar políticamente, hay que exigir que quienes deben prevenir y castigar la corrupción, lo hagan. Absolutamente. Y me parece que la Procuraduría General de la República, las Procuradurías Estatales y los Congresos Estatales notoriamente han sido totalmente omisos y me parece que ese es un tema fundamental, Enrique. Dentro de la Agenda México 2040 estamos proponiendo que se discutan ocho grandes temas que, por supuesto, con la participación de todos se pueden profundizar y ampliar. Pero uno de esos temas es necesariamente el combate a la impunidad. Otro elemento fundamental es el de la seguridad pública y el Estado de Derecho. En el recorrido que he hecho por las 32 entidades federativas, he percibido que los mexicanos estamos hartos de tener problemas de inseguridad y de impunidad. Y por esa razón tenemos que cambiar. Tenemos que aprender a partir de las mejores prácticas locales, estatales, nacionales e internacionales, cómo vamos a resolver esos problemas de manera definitiva en México. Claramente los problemas públicos son dinámicos. Siempre hay que estar actualizando las formas en que enfrentamos esos retos. Pero es indispensable, pensando en las elecciones del 17, del 18 y en el desarrollo futuro de nuestro país, que hagamos un alto en el camino. Que reflexionemos puntualmente con la participación de toda la sociedad sobre los principales temas nacionales. Que hagamos los diagnósticos, las propuestas de solución y sobre todo las acciones de corto, mediano y largo plazo para entregar resultados distintos para el beneficio de todos los mexicanos. Ahí lo tiene usted. Esta es la primera parte de una conversación con el presidente del PRI, Enrique Ochoa, sobre los desafíos del PRI. El próximo programa vamos a platicar con él sobre el 2018 con más detalle y vamos a ver cuáles son los desafíos de la democracia mexicana para las próximas décadas. Muy buenas noches.